¡Hola! Bienvenidos a Family. Hoy les voy a enseñar a hacer una gorra de pandita muy fácil y económica. Que como ven quedó súper bonita, así que espero les guste mucho y vamos a empezar. Y los materiales que vas a utilizar son telas de color negro y blanco, alfileres, tijera para tela, un gorro. Yo estoy reutilizando esto ya que tenía aquí en casa, pero si ustedes logran conseguir en color negro es mucho mejor. Pintura textil de color negro, un pincel y pegamento para tela. Vas a comenzar descargando esta plantilla que te lo voy a dejar en la cajita de información. Esto es solo una referencia ya que los gorros varían de acuerdo al tamaño. Así que es mejor que lo dibujen. Si tu gorro es blanco o de algún otro color, no te preocupes porque lo vamos a pintar esa parte de adentro con pintura textil. Y sí, tiene que ser de color negro para que se vea más bonito. Y si en caso tu gorro tenga esta parte para ajustar, también píntalo. Y ya que lo tengas todo bien pintadito, déjalo secar. Yo les he dejado esta plantilla de referencia que es como un triángulo y en tela de color negro lo vas a marcar cuatro veces. Si ustedes tienen el gorro de color negro, obvien este paso. Yo lo estoy haciendo así porque quiero que quede tipo peluche así como lo venden en las tiendas. Nuevamente agarra un pedazo de tela de color negro, dóblalo en dos y encima coloca la plantilla de sus orejas y márcalo dos veces. Sujétalo con los alfileres y recórtalo aumentando los bordes un centímetro. Y en tela de color blanco vas a poner esta plantilla que es la parte delantera. Y esto es básicamente la unión de la plantilla anterior. Márcalo por todo su borde. Y de la parte de arriba le vas a hacer una marca de cinco centímetros. Y recórtalo todo también aumentando los bordes un centímetro. También tienes que recortar la marca que hicimos. Y de esta manera es como te debería de quedar. También vas a recortar en tela de color negro las piezas de su cara. Y vas a empezar a coser toda la parte de arriba dejando libre esta parte de abajo. Retírale los alfileres y dale la vuelta. Y ya de esta manera estarían las dos orejitas. Ahora agarramos la pieza blanca delantera y en la parte del centro le vas a colocar su nariz. Y a cada lado sus ojos. Sujétalo para que no se mueva. Y cose todas las piezas. Y con hilo grueso de color negro vas a completar su boca de esta manera. Y así es como queda su cara. Y ya una vez que haya secado el gorro, en este costado vamos a poner la pieza triangular de color negro. Sujétalo. Y hacemos lo mismo con el otro costado. Y aquí tienes dos opciones, pegarlo o coserlo. En mi caso voy a hacer los dos para que quede más bonito. Apuesto que ustedes lo van a pegar porque sé que no les gusta coser. Y así es como queda. Y con las dos piezas triangulares que sobran vamos a cubrir la parte de atrás. Y ya luego depende de ti pegarlo o coserlo. Yo utilicé tela terciapelo para que así quede tipo peluchito. Pero como les dije, ustedes pueden utilizar un gorro de color negro y hacerlo más sencillo. Y para que se vea mejor en los bordes tienes que hacerle un pequeño doblez. Y esta parte feita de arriba lo vas a recortar. Y así queda mejor, ¿ves? Y la tela que sobra en la parte de abajo lo vamos a doblar hacia adentro sujetándolo con los alfileres. Y ya que lo tengas así, vas a coserlo o pegarlo como quieras. En mi caso, el gorro tiene una abertura en la parte de atrás, así que le di la forma. Así que si tu gorro no lo tienes, será mucho más fácil. Y así es como me queda, ¿ves? Pues cosido se ve más bonito. Y para la parte de la visera también tienes dos opciones. Pintarlo con la pintura textil de color negro o agarrar un pedazo de tela de color negro y pegarlo. En mi caso voy a pegar la tela para que así me quede efecto peluche como ya lo dije anteriormente. Y los bordes que me están sobrando lo voy a pegar hacia adentro. Para que cuando seque lo pueda cortar más parejo. Y así es como está quedando. Y en la parte de adelante vas a colocar la carita del pandita. En la parte de abajo tienes que hacerle un pequeño doblez para que se vea mejor. Y tienes que pegar también solo la parte de abajo. Y en la parte de arriba le vamos a hacer una abertura para poder meter la oreja. Y esto mismo tenemos que hacerlo en el otro lado. Y una vez que esté así vamos a coserlo. Después terminas de coser o pegar la parte blanca. También hazle un doblez hacia adentro para que se vea mejor. Y listo, ya estaría terminado. Como ven quedó muy bonito. A mi me encantó demasiado. Y yo sé que me van a comentar por qué no usaste una gorra de color negro y solamente le ponían la carita. Bueno, yo no usé una gorra de color negro porque no tenía. De lo contrario lo hubiera usado, ¿no creen? Así que si ustedes consiguen una gorra de color negro es mucho mejor. Solamente le ponen la carita y las orejitas. Además yo quería hacerlo con efecto peluche porque esto ya lo había visto por internet. Y quería dejar eso claro en caso me comenten por qué no usé una gorra de color negro. Y ya sabes, si te gustó este video dale manita arriba para seguir subiendo más tutoriales de panditas. Y si quieres seguirme en mis redes sociales para estar en contacto, búscame como Fabily. Y no olvides suscribirte a mi canal para que no te pierdas ningún video. ¡Gracias!